Más de 50.000 personas han donado sus órganos en España desde que se inició la andadura de la Organización Nacional de Trasplantes. Eso ha permitido salvar o mejorar la vida de muchas personas como la de Teresa Seda, que ha recibido cuatro trasplantes renales. Un nefrólogo y dos secretarias pusieron en marcha hace 32 años lo que pronto se convertiría en la sede de la Organización Nacional de Trasplantes junto a un equipo de enfermeras. Las enfermeras son parte fundamental en este proyecto. He conocido tantísimas personas buenas y solidarias que han dicho que sí, que quieren que otros se salven, que otros no pasen por lo que están pasando en un momento en el que es desgarrador. Yo lo pienso y muchas veces pienso, Dios mío, gracias de que no me toca estar en ese lado de la moneda, porque el lado de la moneda de la donación es dura, pero es tan gratificante, te aportan tanto que de verdad ha sido siempre muy positivo mi experiencia como enfermera en el mundo de la donación, mientras tanto. Pues yo enfermé con tres años, hace casi 40 años de eso. La medicina sin duda no es lo que es ahora y eran experiencias absolutamente diferentes a las que hoy se vive, tanto el paciente renal como la familia del paciente renal. En este tiempo, yo me he tenido que trasplantar cuatro veces, te puedo contar de cada uno de ellos, ¿no? Años, vivencias, horrores, alegrías, cómo he ido yo creciendo como persona, qué me han enseñado cada uno de mis trasplantes. Bueno, en mis años de facultad, en mis años universitarios, pues yo, aún teniendo una nota muy alta en selectividad, decidí ser enfermera y ahora he ido creciendo con el mismo equipo médico que me trató a mí, a algunos ya jubilados, y formo parte de ellos. Quiero decir, pues en concreto, a mis cuatro donantes, pues que gloria eterna para ellos, porque gracias a ellos yo hoy soy una persona libre y feliz.